Hoy es el tercer aniversario La orientación de la sangre salida Se llama Recuerdos El chamaco Smokey Esta noche Échale el sabor, dicen las guitarritas hoy Que suene, que suene, que suene El poderoso El chamaco Alexis Esta noche Los egres sonidos Venga para Pocos pero locos Salicidades a los que les saludan Sanicita Puebla Noite el segundo Esta noche Santiago Sanicita Puebla La banda de Puebla hoy Mi compadre Solina Bacán Que le gusta a ti Para la canción de Cachetes Noite el segundo Sangre sostera Marcos en vivo Marcos en vivo Para transporte Burgos Mi compadre Hoy nos vemos 16 de septiembre Brooklyn, Nueva York La banda de la zona de California Hoy nos vamos Próximo a medio octubre Michelle y Quigarras A abouticé Montación Bichos San Miguel Popí Lejos, Aroz Hasta allá Se va el saludo Hoy Para Cristianito, Montay y Toluca Hola Van Ael Toluca Sus peronas y los cuatro De Villano Zapata Y Tlajueca Van A abouticé Pequinos y fiales Clyde house Los pequeños y vienes, todo va a dar, este va a ser el ser, van a saberlo Echenle guirarras, los recuerdos, ajá, dale tamboros, besen a los tamboros, para los sangres solidarios Mi chamaco no, no, no la soy, ya regresó a las vacaciones, ya se fue a casar el billete Echenle guirarritas, de Copal Monty, como Mario Ortiz, todas las sangres solidarias Echenle guirarras El poderoso, tierno, Valencia Graven de bonitos, barcos en vivo, varios solidarios no le, y quien no quiere Mi chamaco, roca, 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 ese de rojo Mi chamaco, mochón, lavanderos, después de esta noche presente hoy Oye, ¿cómo le cháen? Oye, ¿cómo le cháen? Oye, ¿cómo le cháen? Se llama Los Recuerdos No se ingresó ni idea de esta noche Hoy los festejados, su tercer aniversario Los inalcanzables de sabor Para los sonidos quibs Esta semana El Poderoso El Cabo Elisones Chula de Aguilares Dice porque la vida es preciosa Hay que vivir en el momento Somos leyendas de los égros Venga para Hugo Martínez A los bozones Felicidades Carlinhos Para Luz Deportis Soy Inesonibor Con los que faltaron La Valle de Juicy Tercera Aniversario Los Engras Anilera Felicidades Esta noche Esta noche Hoy ya nos vemos ¿Cómo le cháen? Le llenan los éxitos Próximamente en octubre ya nos vemos Con la Valle de Los Ángeles California Valle Sabonice Ajá Valle de Los Bolidos Se llama Los Recuerdos Oye Sabonice Hoy en el tercer aniversario Los Engras Anilera Felicidades Se van Los Recuerdos El Valle de Los Recuerdos Y con parte el sonido bacano Se van las guitarritas Los Engras Anilera Esta noche Esta noche ¡Suscríbete!